Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi bancada y mi partido en esta instancia no va a apoyar este informe y voy a argumentar tres de los tantos puntos que podría. El primero de los argumentos es que a solicitud mía y de mi partido le solicitamos a esa mesa, la cual usted preside, que tomara cartas en el asunto referente al trámite que tenía este expediente, la cual tenía determinadas dudas sobre los procederes y procedimientos en los cuales incurrió el señor intendente, ¿verdad? Lo cual su mesa nos contestó que debía hacer el trámite, lo debíamos hacer los ediles. Y, ante esa respuesta, que la mesa no consideró que no era de trámite nuestra solicitud, otros ediles de diferentes partidos realizamos la solicitud a firma nuestra y realizamos el trámite del expediente 036 al Tribunal de Ética Pública. Por lo tanto, hasta que nosotros no recibamos la respuesta del Tribunal de Ética Pública no podemos avalar este informe, ¿verdad? Entonces creemos que es necesaria una evolución de la JUTEP ante la denuncia que realizamos y creemos bien importante que esto se esclarezca primero que nada antes de seguir apoyando un proyecto como esto que nos encantaría apoyar, que no es contra nadie, pero que queremos que las cosas se hagan con otra transparencia y con otro formato. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Recuerdo esa discusión que tuvimos con un compañero de la comisión que me decía pero a mí la gente me para en la calle y me dice pero a vos no te llama la atención cómo se dio esto. Digo, vos sabés que no. Digo, a mí me para la gente y me pregunta si se va a la empresa de qué nos vamos a disfrazar. Entonces, por supuesto que nosotros siempre estamos hablando por distintas porque en una democracia representativa como la que tenemos todos hablamos por una parte de la población. Y ojo nuevamente y cuidado con esto de atribuirse el derecho a hablar por el pueblo. Este tema por supuesto que ha tomado ribete casi tragicómico en algunos sentidos por supuesto voy a defender el derecho de los vecinos a manifestarse en contra de un emprendimiento. No entiendo por qué se da como cerrado el tema si esto se ha dicho más de una vez de que esto es el inicio de un trámite larguísimo y tortuoso para la empresa en el cual van a haber audiencias públicas, va a pasar por varios ministerios y en el último eslabón de la cadena la recategorización de ese suelo va a recaer en esta misma junta departamental y en este mismo plenario. Estamos hablando de un plazo de varios años. No entiendo por qué se da como cerrado porque la junta y la comisión no van a poder recibir a los vecinos. Si los vecinos así lo requieren como ya lo hicieron seguramente esto entre a la comisión y la comisión por mi parte decida por supuesto recibirlo como se ha recibido y todas las comisiones lo han hecho con los vecinos que así lo han solicitado en distintos temas. Por supuesto no comparto de repente el apuro para llegar antes de esta votación porque vuelvo a repetir, esto no estamos recategorizando ningún tipo de suelo ni esto se va a instalar mañana. Esto estamos hablando de un proceso largo. Esto está hablando de un proceso largo.